Yo desde ya hace mucho tiempo, antes de las lesiones, ya he intentado cuidarme y he intentado prepararme, pero a raíz ya de las lesiones, sobre todo de la última rotura de la rodilla, vi un cambio grande. Es verdad que, por ejemplo, los doctores ya veían que fuese difícil que volviese a llegar a un nivel alto de competición y entonces yo me lo tomé como un reto personal y entonces ya a partir de ahí busqué cada momento y cada persona de confianza que me ayudase en mi día a día y que me diese un salto. Y poco a poco iba cumpliendo objetivos, 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 hasta el día de hoy que físicamente llego al 90 siempre muy fresco, recupero rápido y todas esas cosas creo que ha ayudado un montón. Y a mí sí que me ha ayudado muchísimo eso, a nivel físico y a nivel de los detalles de cada partido, de cada jugada, de estar concentrado y la ilusión y las ganas que tengo ahora, pues todo suma. Luego también me hizo ver que, por ejemplo, pues empecé después de la última a trabajar con un coach y eso también me ha ayudado mucho en cuanto a en el campo tener esa madurez y ese dar ese salto que igual muchas veces el equipo necesita de un medio centro y que muchas veces no eres consciente de ello. Y bueno, yo creo que cada cosa ayuda y obviamente me ha ayudado mucho a crecer a nivel futbolístico. Por ejemplo, ahora que he vuelto de una lesión, también he vuelto antes un poco de lo esperado y me ha ayudado mucho la madurez y el saber un poco, bueno, eso, el medir los tiempos del partido, el intentar manejarlo yo a mi ritmo ya que no me veía el ritmo de los demás. Y bueno, es verdad que ese tipo de cosas te dan mucha confianza y te hacen estar en un gran momento. Por lo menos lo que yo siento ahora en el campo es verdad que tú sientes esa, bueno, todos los partidos que llevas. Es verdad que la madurez es súper importante para poder llevar un poco el control del equipo en cuanto a lo que te digo, ¿no? El intentar manejar los tiempos de cuándo atacar, cuándo tener más pausa, cuándo leer un poco el partido, ¿no? Y creo que esa lectura de juego te la da, obviamente, el tiempo. Obviamente luego hay gente, pues, súper dotada, entre comillas, como tú bien dices, Kroos, que ya desde bien joven saben hacer esa lectura y saben medir esos tiempos. Pero para mí un medio centro ofensivo o un medio centro de creación es súper importante que, bueno, que maneje bien esos tiempos del partido, ¿no? Y que intente que su equipo sea el que esté cómodo y el que tiene esa sensación de que va por el partido, pero desde el control, ¿no? Sí, hombre, el fútbol ha evolucionado una barbaridad. Yo, bueno, sí que es verdad que yo empecé jugando de segundo delantero, también juego de vez en cuando de segundo delantero, más caído a banda, luego interior. Ahora, por ejemplo, estoy jugando más de doble pivote. Entonces, claro, las posiciones son completamente diferentes, ¿no? Y en cada posición, obviamente, te piden una cosa. Pero sí que es verdad que ha evolucionado una barbaridad. Yo cuando empecé hace 12 años creo que debuté con el Racing, el fútbol era muy diferente, era otro ritmo. Eso, por ejemplo, si lo enfocamos o lo llevamos a la parte de los medio centros o del centro del campo, es lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues hay mucha salida de balón que antes igual no se… Y eso lo empezó a cambiar, obviamente, yo creo que Guardiola en el Barça, ¿no? Por lo menos de lo que yo he visto. La salida de balón, luego necesitas que el medio centro sea bueno en todas las facetas del campo. Ya no solo es en el medio campo, sino atrás, en medio y luego arriba para incluso llegada o último pase que también se pide hoy en día. Un centrocampista con recorrido es muy importante. Antes era todo igual más posicional, no había ese recorrido, no se exigía eso al centrocampista. Y hoy en día el centrocampista, lo que tú dices, tiene muchos metros y, bueno, si tú consigues dominar las dos áreas, que al final es lo más importante, tienes mucho ganar. Yo desde pequeño, de hecho, bueno, en el colegio, el otro día lo hablaba con mi padre, tuve la suerte de que coincidí con un entrenador cuando empezaba en la base, con cuatro añitos o así, que, bueno, que ya pues él me ponía ya de medio centro, jugando con los mayores y ya me insistía mucho, insistía, bueno, en el colegio, ¿no? Un poco, pero insistía mucho pues en la posesión del balón, en saber girarse, en mirar antes de recibir y ya desde muy pequeño a mí se me inculcó eso. Bueno, a mí siempre me ha encantado la posesión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me costaba para jugar en esa posición antes era nivel físico y nivel táctico en cuanto a colocación. Muchas veces en esa posición tienes que ser más posicional, no te puedes ir a llegar al área y hacer desmarques, por ejemplo, que en una media punta sí que te lo pide. Y creo que en ese sentido es lo que igual me ha costado entender, el no dejarme llevar y dejarme llevar por la jugada. Pero, por ejemplo, pues cuando llegó Quique Setién es el que me hizo bajar esa posición. También es verdad que jugábamos con cinco defensas, con tres centrales y en esa posición de doble pivote jugábamos 5-2-3. Y al final, pues, es el técnico que, bueno, era mucha posición en el equipo, constantemente con el balón y al final me fue muy sencillo el cambio a jugar más atrás. En los centrocampistas, obviamente diferentes, ¿no? Tienes defensivos, ofensivos. Yo, en la parte más ofensiva, creo que al final ves el fútbol desde todos los ángulos, digamos, ¿no? A la hora de colocar, creo que es muy importante también a la hora de saber colocar a los compañeros, hablar mucho, el diálogo. Y luego creo que lo que se diferencia un poco es la velocidad a la que tu cabeza juega, ¿no? Muchas veces, obviamente, el físico es súper importante, hoy en día es clave, pero la cabeza y a la velocidad que tú piensas y que ejecutas y que muchas veces tienes diferentes jugadas en la cabeza y eres capaz de elegir la correcta e incluso para el compañero, pues creo que al final es la labor del mediocentro, ¿no? El organizar y el intentar llevar un poco el tiempo del partido, ¿no? En el doble pivote que ahora estoy jugando más, la diferencia que he notado es eso que tú comentas, por ejemplo, es muy interesante porque antes el doble pivote, sobre todo, siempre jugaba de cara. Siempre era el fútbol viéndolo y creo que al final, pues, si jugabas muy bien a dos toques y le das velocidad de balón, el fútbol siempre lo tienes de cara. Hoy en día, como tú dices, ¿no? Al final también lo que ha crecido el fútbol en cuanto a los vídeos, en cuanto a tener estudiado al rival, también tú lo utilizas, ¿no? Y tú ves las dificultades del rival y dices, bueno, pues en mediocampo si giras rápido y cambias de orientación, muchas veces, pues, el lateral está solo. Entonces, eso también lo utilizas y en el centro del campo eso ayuda muchísimo a la hora de jugar de espaldas, muchas veces, a saber a dónde tienes que jugar sin haber visto tú al compañero ni la jugada, ¿no? Y muchas veces eso se utiliza también. Esa situación igual cerca de nuestro área, el dar una salida a los centrales y quererla y no esconderse, eso te ayuda mucho al haber jugado, en mi caso, el haber jugado en posiciones más arriba, que siempre tienes más esas situaciones, como tú dices, y luego también la llegada de segunda línea, por ejemplo, que hoy en día, pues, los mediocentros también tienen esa llegada y, al final, esa mentalidad que tenía antes, pues, al final, aunque estés más atrás, también la tienes y el contra es que también, pues, igual hay veces que tienes que pensar y tienes que estar muy concentrado en cuanto a no perder posición y no, porque al final, es verdad que el mediocentro también es una posición muy posicional, ¿no? Porque es muy importante el equilibrio que se le dé al equipo. También el haber jugado más arriba, ¿no? Que, volvemos a lo de antes, me ha ayudado a, cuando juego de espaldas, el poder girarme en medio campo y luego las conducciones, ¿no? Que creo que, al final, es algo característico mío y, entonces, en mi caso, por ejemplo, pues, me ayuda mucho más a que me aleje a los rivales y poder avanzar y avanzar metros y acercarme a la portería rival. El romper líneas con una conducción es oro. Yo creo que, al final, se ha visto, ¿no? Por ejemplo, en el Barça, pues, en De Jong o en el Madrid-Modric o este tipo de jugadores que, al final, rompen líneas con una conducción y, al final, ya dan el último pase o el pase a la última línea. Hoy en día, con las presiones altas que se hacen y los equipos que están tan bien colocados, eso rompe esquemas. Pero, bueno, también creo que si volviese Xavi Hernández le daría igual regatear, no regatear, conducir o jugar a dos toques porque, por ejemplo, es un jugador que en el centro del campo ha marcado una época porque sin tú, desde fuera, verle algo espectacular, ¿no? Como Cristiano Messi, era el mejor. Y, entonces, simplemente jugando a dos toques y llevando él siempre el ritmo del partido, que para mí, en un medio centro, es fundamental. Como bien me comentabas antes, cuando jugaba un poquito más en banda derecha, por ejemplo, en extremo derecho, pues, Hazard era uno de mis referentes, obviamente, por un poco las características de jugar a pierna cambiada y cómo era capaz, simplemente recibiendo el balón en banda y presionado, crearte ocasiones de gol y crearte goles, ¿no? Obviamente, ahora cambia. Poco a poco, pues, también me empecé a fijar más por el cambio de posición mío en Modric, en Toni Kroos, por ejemplo. Pero, bueno, de todos modos, por ejemplo, para mí Xavi Hernández siempre ha sido un referente desde pequeño y la verdad que también es alguien que me ha venido muy bien el haber visto y haberle visto jugar tanto tiempo porque era una gozada, ¿no? Yo, por ejemplo, el mirar hacia atrás antes de recibir constantemente es algo de él, ¿sabes? O sea, yo creo que tú piensas en eso y te viene a tu cabeza él mirando seis veces antes de recibir el balón para atrás. Es que el fútbol va un poco como por épocas, ¿no? Hay una época que, de repente, son extremos pierna natural, ahora pierna cambiada, luego falso nueve. O sea, es como un poco también, pues, al final, los grandes entradas, los grandes equipos van haciendo formaciones y cuando sale bien, pues, obviamente, es algo, es un escaparate, ¿no? Y es un espejo. Yo, por ejemplo, siempre me he encontrado más cómodo en la derecha, pero a raíz de que, por ejemplo, pues, nosotros fichamos a Fekir y él también es de mis mismas características, me amoldé más a tirarme hacia el otro lado, hacia la izquierda, para no chocar un poco, por ejemplo, que también eso es algo importante, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta. Y ahora, por ejemplo, sí que me encuentro más cómodo en la izquierda que en la derecha porque también por mis características de que me gusta conducir y saltar líneas, pues, me es más sencillo en mi lado izquierdo. A mí me gusta que estar en un equipo que tenga la pelota, que sea el que mande en el partido con la posesión y para eso necesitas muchas, o sea, jugadores que quieran la pelota y que sean creativos. Entonces, y luego tú estás en el campo y saber que tu compañero, que hoy en día, hasta el pivote defensivo siempre te va a dar una salida y la va a querer, no cambia nada. Pero sí que es verdad que si tienes más ofensivos, pues, tienes muchas más salidas y te van a poner, vas a quitarte mucha responsabilidad. Por otro lado, también es verdad que yo, por ejemplo, y creo que la mayoría de jugadores ofensivos que juegan en medio campo, quieren participar mucho, quieren tener mucha pelota, y entonces eso también te baja mucha participación y muchas veces hace que igual no te encuentres tan a gusto porque te pisas, ¿no? Yo creo que hoy en día tienes, o sea, yo veo esas dos opciones y las veo igual de bien. Es muy importante, creo que los tres de arriba tengan cada uno unas características. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un extremo, un bando izquierda que se tira de smart, que si es vertical, a mí me viene mejor que el delantero sea el que se acerque y el que te dé el apoyo y el que te dé una salida para romper esa línea, incluso para dejarte de cara y tú volver y ya has roto la línea de medio campo. En cambio, si tú tienes los extremos que son de meterse por dentro, como decíamos antes, a pierna cambiada o de uno para uno, prefiero mil veces al delantero que se desmarque y que busca en profundidad. Al final es compensar. Tú, al final, si tú tienes dos a pierna cambiada que se meten hacia adentro y el delantero te baja, es que estás ocupando la misma posición con tres. Si tú tienes los extremos que te tiran en profundidad y el delantero te baja, o al revés, al final creo que en el fútbol es muy importante que cada espacio esté ocupado. Yo, por ejemplo, en la salida de balón con Kike y su cuerpo técnico no lo había trabajado tanto en mi vida, la verdad. Las diferentes soluciones que dan a todos los jugadores en cada posición me pareció extraordinario y la verdad que en ese sentido aprendí muchísimo. Ya solo los triángulos, buscar siempre el hombre libre, no quitarse el balón de encima, incluso el portero avanzar y hasta que te salte alguien. Creo que ese año el equipo entero disfrutó muchísimo de ese año y aprendimos mucho en cuanto a posicionamiento, a tener la pelota y a cómo tener la pelota. Por ejemplo, esa solución del interior o uno del doble pivote caer y lateralizarse al lado del central y buscar esa conducción que hablábamos antes para ir fijando y al final haces que el lateral de ese lado o el carrero estire, el extremo se mete hacia adentro, tienes una solución en profundidad, tienes una solución entre líneas, tienes soluciones con cambios de orientación. Al final es lo que se buscaba y es lo que ellos buscan constantemente, el tener tres o cuatro soluciones muy claras a cada jugador para ponerlo más fácil. Es muy complicado que un medio centro, una vez que tú, por ejemplo, te lateralizas, que un doble pivote o un interior te siga hasta allí. Entonces tú ahí siempre normalmente vas a recibir solo y a partir de ahí vas a poder fijar, conducir. Al final creo que muchas veces en el medio campo es verdad que estamos acostumbrados a jugar rápido porque estamos muy metidos en la cabeza que no puedes perder el balón porque son balones muy peligrosos. Pero es verdad que muchas veces el no quitarte el balón de encima y el darle unos segundos más haces que se abran muchas vías de soluciones y buscar esa verticalidad. Y creo que eso es muy importante también. Es verdad que la primera parte de la temporada, que fue sobre todo muy buena, era algo que a los rivales les hacía mucho daño. Como te he dicho antes, hoy en día se estudia todo y es verdad que en el último tramo de la temporada los rivales ya te conocían y te podían contrarrestar y nos costaba un poquito más encontrar esas soluciones.